¿Ya? Ok, comentarte que la candidata Susana Aguilar, del distrito número 3, estamos trabajando para ser diputada local porque quiero que mi distrito le vaya bien. El trabajo que estoy haciendo lo estoy haciendo de cara al electorado, casa por casa, tenemos de 480 manzanas, estamos trabajando colonia por colonia, 38 colonias del distrito, y necesitamos que el electorado participe para que en esta contienda, el 7 de junio, podamos todos salir adelante y nos vaya muy bien. Hay muchas razones de cambio, tenemos un equipo PRI listo, y sé que con Susana Aguilar podemos lograrlo porque tenemos vocación y tenemos confianza.